En el día de hoy estamos dando continuidad a lo que son las citaciones a la persona por los ruidos innecesarios que están produciendo en los distintos sectores de esta población de San Francisco de Macorís, así como otras empresas que se dedican a la venta de agregados de construcción, cemento y demás, que provocan malestar a sus vecinos sin los permisos correspondientes, por demás, y en espacios que no son los idóneos, en el área habitacional, se dedican a poner este tipo de empresas como ferreterías, donde el polvillo que deja el cemento, los bloques, la arena, provoca distintos tipos de malestares a la salud, afecciones a la salud y malestar a los residentes, tanto por el ruido de los camiones y los demás equipos que utilizan para la comercialización de lo mismo, así como ese polvillo que penetra los pulmones, más en este tiempo de pandemia, que tanto daño le hace a la población. ¿Esta iniciativa es de ustedes o son denuncias? Son denuncias múltiples que tenemos, vamos dándole salida a los casos a medida que el tiempo nos lo permite. Como ustedes pueden ver, en el día de hoy incluso nos estamos saliendo de lo que son las reglas de distanciamiento, porque el espacio es pequeño y han venido muchas personas aquejándose de esta situación, tanto por sonido, por ruido, como por la contaminación por parte de los ferreteros improvisados. A la hora de hacerle una denuncia similar a esta que usted puntualiza, ¿cuál es el criterio ha seguido? Sí, nosotros pueden visitarnos por acá, por la Procuraduría de Medio Ambiente, Capotillo número 2, próximo al cuartel Casequina Salcedo, y acá puede ser la denuncia de manera abierta o de manera anónima, y como quiera la recibimos y le damos seguimiento a su caso. ¿Qué le reitera a esa persona? ¿Que están violentando? Lo primero es, la vida humana está por encima de cualquier actividad económica, debemos preservarla, la salud, más en estos tiempos que hay muchos virus, hay muchas enfermedades que nos están atacando. Las personas que se van a dedicar a un negocio, primero asesórense, para saber dónde y cuándo y bajo cuáles condiciones se puede instalar un tipo de negocio X, sea discoteca, sea colmado, sea ferretería, lo que sea, todo tiene una regla, entonces no podemos empezar mal, porque después vamos a tener las quejas y después van a decir que nos están impidiendo ganar el sustento. Entonces, primero asesorarse, segundo, la población mantener los niveles de ruido, porque hemos recibido muchas quejas de los vecinos, de muchos lugares, de urbanizaciones, barrios, que hay vecinos que no quieren acatar las reglas, que a las 2, a las 3 de la mañana todavía están provocando intranquilidad, tanto con el ruido por las bocinas como también por el bullicio de ellos, compartiendo, jugando dominó, y esas situaciones que también llevan bastante intranquilidad a la población. ¿Se le aplica alguna sanción a ese tipo de personas? Claro que sí, claro que sí. La ley establece multa por el bullicio a partir incluso de los 3 salarios mínimos, que son 30 mil pesos de multa, como multa mínima, y pueden llegar hasta los 200 mil pesos de multa. ¿En la zona se han aplicado algunas ya? Claro que sí, tenemos varias, tanto a residencias como a locales comerciales. ¿El nombre de usted? Simeón Reyes Guzmán. Gracias. A su orden.